¡Suscríbete al canal! 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 y también he visto como perfumes así en este formato, esto podría ser un perfume porque vean trae esto así, pero está bien bonito, y viene otro osito, como este nomás quedó otro color de su chamarrita, y viene otro refresco y este pues es de limón, vienen dos de estos, vamos a ponerlos juntos, y viene otro de estos, esos están bien bonitos, o vienen dos, y por último viene otro osito de estos, y ese trae su camisita en negro, que bonitos, y bueno pues ya eso fue lo último que venía en esta bolsita, esta bolsita fue así como de puras tipo calcomonías, y bueno en esta ocasión mis favoritos fue, definitivamente estos, me encantaron estos, están bien bonitos, me gustaron mucho estos, y me gustaron las papas también, creo que las papas están padres, y esto, me gustaron muchas cosas, pero si creo que mis favoritos, de todos 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 este, pero este a mi me gustó muchísimo, pero bueno espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos, y hasta la próxima, y déjenme saber cual fue su favorito, bye mis hermosos aciamosos ahhh ahhh